¡Vimos! ¡Ya estamos! De acá está el final, no se para nunca más. Vamos a jugar, arrancamos, chicas, ¿están listas? Sí, sí, muy listas. Muy listas, están muy listas, están muy preparadas para jugar a La Momia. Algún día va a salir juntos, algún día va a salir juntos. A ver, vamos a jugar a La Momia. Ahí está. ¡Basta! ¿Están listas, chicas? Sí. ¿Preparadas? ¡Tiempo! ¡A girar, muchachas! ¡Gira que te gira, María! ¡Gira que te gira, Eva! ¡Pásalo! ¡Metele power, María! ¡Ay, ya! ¡Dale, que va! ¡Dale, María! ¡Dale, que María arrancó! ¡Dale, María! ¡Ay, María! ¡Dale, María! ¡Corre! ¡No, no, toma, falta un poquito! ¡Ay, ya! ¡Salí, María! ¡Salí, María! ¡Ay, ya está! 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 ¡Ay, María, qué lástima! ¡Ay, ya está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Arreglate el pelo, Diosa! ¡Ay, pará que esto es un poco mareada! ¡Ubíquense! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Ya está! ¿Ya pasó? ¿Ya pasó el mareo? ¡Ya pasó el mareo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver quién ganó, María! ¡Saliste! ¡Saliste perfecta! ¡Saliste rumbiada! ¡Algo pasó en el final! ¡Mirate! ¡Mirate! ¡Mirate, Eva! ¡Mirate, María! ¡Lo bien que saliste! ¡Lo bien que saliste! ¡Y ahí costó! ¡Ahí costó! ¡No, ahí por si acaso! ¿Viste? ¡No, María! ¡Ahí está tirando un paso de... ¡Eh! ¡Van queriendo! ¡Ahí va! ¡Yo sé! Quien gana el primer juego de la tarde porque logró ubicar los dos pies en el círculo y mantenerlo es la señora Eva. ¡Bien, Eva! Eva gana 2.000 pesos, arranca ganando y ahora tiene la posibilidad de elegir a su socio. Primero quiero que nos cuentes qué es lo que tenés en cuenta para elegirlo o elegirla. ¿Mentalidad ganadora? ¡Opa! ¡Facha! ¡Eso! ¡Físico! ¡Físico! ¡Eso! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es! ¡Una tabla es una tabla de lavar la ropa! ¡Me viene el alma a la vez! ¡Pará! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta, turco! ¡De vuelta que te quiere mirar! ¡No te vi, no te vi! ¡Pero! ¡Me viene el alma a la vez! ¡Que te dé vuelta! ¡Mirá que era! ¡Date vuelta, Mónica! ¡Así te ven en casa! Bueno, facha, físico, actitud ganadora. ¿En quién estás pensando? ¡En el turco! ¡En el turco, García! ¡Ahí está! ¡No, está bien, está bien, está bien! ¡Mentalidad ganadora! Dije, bueno, facha, está bien. Ella lo ve, fachero. Perdón, Mica. Querida María, andá a jugar con Micaela Bicicote, que es una gran socia para que te acompañe el resto de la tarde. Ya vamos al próximo.